La Paz lo hace posible. Partido de la U. La Cámara Cuenta. Informe de gestión 2015-2016. La presidencia de la Cámara de Representantes puso especial cuidado en el tratamiento de aquellos proyectos de ley que garantizaran un mecanismo de participación ciudadana y que contribuyeran de manera real y justa al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, en la resolución de los problemas que afectan el bien común y en el mantenimiento de una democracia estable, equitativa e igualitaria. Entre las más relevantes iniciativas legislativas del periodo 2015-2016 destacamos las siguientes. Nuevo Código de Policía. Sanciones por maltrato animal. Plebiscito por la paz. Acto legislativo para la paz. Aumento de penas por ataques con ácido. Equilibrio de poderes. Estampilla pro desarrollo fronterizo. Salas amigas para extracción y conservación de la leche materna. Ampliación de tiempo en la licencia de maternidad. Garantía en orden público. Tratado de armas. Cotización mensual de salud de pensionados. Reglamentación de acción de tutela. Responsabilidad en delitos transnacionales. Y legalización de cannabis medicinal. Sobresale la decisiva participación en la autoría de distintas iniciativas del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque Zuleta. La implementación del acuerdo final del conflicto. La estampilla pro desarrollo fronterizo. El empleo y emprendimiento juvenil. Y la nacionalización de la Universidad de La Guajira. La Cámara cuenta. Informe de gestión 2015-2016. Es importante resaltar que en materia de proyectos de ley, esta legislatura y esta mesa directiva ha priorizado aquellas iniciativas que son importantes. Más que el número de proyectos de ley, nos enfocamos en las iniciativas que de verdad tienen un realce en el país y que además producen una satisfacción general de todos los colombianos. Es así como, por ejemplo, este Congreso ha sido el Congreso de la Paz. Y se han tramitado en ellas las iniciativas más importantes que tienen que ver con la implementación de los acuerdos que en estos momentos se negocian en La Habana. Así como aprobamos el acto legislativo para la paz en días pasados, también dimos trámite y aprobamos satisfactoriamente el plebiscito por la paz, que va a ser la forma como los colombianos van a salir a decir si están de acuerdo o no en las urnas con las negociaciones que se llevan a cabo en estos momentos en La Habana. Pero también hemos tenido iniciativas muy importantes como, por ejemplo, la aprobación del uso del cannabis medicinal para tratamientos médicos, obviamente bajo la dirección y supervisión del médico tratante. También hemos tenido la posibilidad de trabajar en iniciativas muy importantes que van en favor de todas las madres del país, la ampliación de las semanas en las que ellas tienen el permiso remunerado por haber tenido a su bebé, por haber tenido ese periodo de gestación, la licencia de maternidad. Creo yo que esas iniciativas son excelentes para el público en general y además de eso generan un beneficio no solamente ligado a la Cámara de Representantes, sino ligado en general a todo el país. La paz lo hace posible. Partido de la U. El país se ve abocado o se verá abocado en los próximos meses a un proceso de paz, un proceso que es extraño en estos momentos para nosotros, pero que se va a convertir en el normal desarrollo de las actividades de los colombianos hacia el futuro. Y creo que nosotros como congresistas debemos ser garantes de que los compromisos a que se llegue en La Habana con los guerrilleros de la FARC y con los próximos grupos guerrilleros que así también lo quieran, pues se cumplan de manera exacta y de verdad podamos hacer una implementación precisa de los mismos en el Congreso de la República, dándole obviamente todas las garantías a quienes se oponen a ellos con el fin de que la discusión se haga con plena normalidad. Este es el Congreso de la Paz y este es el momento de la paz en nuestro país. La paz lo hace posible. Partido de la U.